¿Qué es el logaritmo de 2 y 7? Por 7 que es 14 y por 10, entonces ahí tengo 2 por 7 es 14 y por 10 es 140, por lo tanto me resulta, ya, cuando tengo el logaritmo de productos, lo vamos a ver en la propiedad, siempre que tengamos logaritmo de producto se transforman en sumas, ya, ahí tenemos 3 productos, por lo tanto 3 elementos que se están multiplicando vamos a transformarlos en sumas, Entonces esto queda así, logaritmo de 2 más logaritmo de 7 más logaritmo de 10. Logaritmo de 2 yo sé que corresponde a x más el logaritmo de 7 yo sé que corresponde a eso y más y el logaritmo de 10, recordemos que acá la base es un 10, ahí, y cuando la base y el argumento son iguales inmediatamente esto corresponde a 1, por lo tanto me parece que ahí tenemos el resultado, x más y más 1, y me parece que aquí está, 1 más x más y, que es exactamente lo mismo, alternativa a. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!